Amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a División Deportiva, una nueva semana, una nueva oportunidad y un nuevo, pues un nuevo programa, porque cada uno es nuevo, es diferente, tenemos la oportunidad de hablar de temas variados, pero sobre todo lo más importante, dándole gracias al de allá arriba que podemos cada semana expresar eso que tanto nos gusta, que es hablar del fútbol, de algunos otros deportes y estar pues día a día enterados de lo que sucede pues en el ámbito deportivo. Qué gusto saludarle, su amigo Chava Deportes en compañía del Orgullo de Tuxpan, Veracruz, nuestro amigo Emilio Gallegos, que ya lo decíamos, que ya es tepatitlense por adopción y americanista por convicción. Bienvenido Emilio. Gracias, un gusto saludarles, humilde y sencillito como buen americanista. Efectivamente, como dice Chava, nos apasiona esto del deporte y bueno, pues el fútbol y más ahorita que andamos súper bien. Más adelante cuando hablemos de la tarea que por ahí nos dimos el programa anterior. Lo voy a reprobar. No, bueno, yo cumplí, digo, como buen americanista, este, bueno, pues está preparado mi, aquí traigo mi acordeón por si algo se me olvida, para que vean que sí estudié. Y los lentes para que no falle. Y los lentes, sí, los binoculares que ocupo para poder ver. Entonces, seguramente más adelante vamos a estar platicando de la tarea que nos encomendamos. Compañero, de nueva cuenta fue una jornada sorpresiva en el fútbol mexicano. Muchos goles. Muchos goles, que eso es importante. La gente pide espectáculo, el espectáculo ahí está. A veces pensaríamos que hay equipos que se enrachan una a dos jornadas y luego viene el bajón, pero hay equipos que están demostrando que han apretado las tuercas donde deberían de hacerlo y ahí están los resultados de cuáles son los equipos que han encontrado un poco mayor de regularidad y lo siguen demostrando. Liderato, subliderato, una racha positiva y otros que ya se están enrolando en los primeros lugares, hablando del rebaño sagrado. Entonces, yo creo que nos da mucho para ese análisis la jornada, compañero. Sí, yo creo que es muy criticado el fútbol en México por los altibajos, o las rachas que se le llama en determinado momento, a eso que les permite, pues de haber iniciado pésimo, terminar bien, inclusive hay quienes alcanzó hasta para ser campeón. Entonces, a veces donde cree uno que es medio injusto, pero bueno, es el sistema de competencia y así es como se dan las cosas y nos guste o no, así es el fútbol. ¿Le parece, compañero? Sí, perdón, nomás, en el torneo es llegar a la liguilla, ya estando ahí, Dios dirá. Sí, pero la primera tarea es calificar. Claro, claro, claro. Justificando, ya hará lo necesario para llegar a la final y luego lo necesario para ser campeón, como que son tres pasitos. Claro, claro. Y en los otros torneos el Atlas lo hizo y ahora el Atlas no lo está haciendo. Estamos hablando del bicampeón, ¿no? Que le está costando mucho trabajo. Hay algo que me llama mucho la atención, compañero, y es que veo un par de equipos en este torneo que no solamente les cuesta trabajo cerrar los partidos, les cuesta trabajo la parte física todo el segundo tiempo, Atlas y Pumas. En la parte física los segundos tiempos no les está alcanzando el gas. Bueno, Atlas va a parecer repetitivo, ¿no? Pero lo comentamos, ¿no? Difícilmente un equipo que no tiene pretemporada, que no tiene descanso, que no tiene la preparación previa para el siguiente torneo y pues el Atlas le tocó dos torneos seguidos, pues algún día le iba a cobrar la factura. No es campeonitis, es bicampeonitis, porque en este caso se aplica y eso pues les está costando trabajo. Yo creo, yo creo que pues lo mental, lo dijo Diego Coca, lo mental está haciendo estragos y se ve reflejado desgraciadamente en lo físico. Entonces la suma de las dos cosas pues le está costando mucho trabajo al Atlas superar esta pésima racha que tiene desgraciadamente. Y que en Pumas pasa algo similar, porque entre los refuerzos que llegaron tarde, que no venían con condiciones, en un equipo que da la impresión de que han tenido que trabajar para un refuerzo y no para el grupo y además el ajuste táctico no les está tan bien dando. Entonces acumulas eso, acumulas la racha y entonces los segundos tiempos de Pumas son garrafales. Sí, pareciera que tiene arranque de caballo fino y a veces ni eso, que es lo peor del caso. Y sí es la suma de muchas cosas. Yo creo que el director técnico pues ya le está cobrando la factura, a lo mejor de lo que le faltó en determinado momento experimentar, no porque sea un jovencito, sino porque pues la experiencia a lo mejor ahorita le está haciendo falta y pues cualquiera diría pues está Mejía Barón allá atrás, también un viejo lobo de mar, pero ni aún así ahorita en ese momento me costaría trabajo pensar qué sí tendría que hacer Pumas para que mejoraran las cosas por la forma en la que lo están haciendo. Y el primer nombre se llama Dani Alves, no porque se encuentra el jugador, sino porque es un inamovible que creo yo que desde ahí está empezando a fallar Pumas. Puede ser inamovible, pero en la posición que toda la vida lo hemos conocido, que es como lateral, como carrilero, siempre lo hemos conocido en esa posición. No puedes estar adaptando a un jugador a donde quieras que luzca o donde te tape tus huecos que tienes en el esquema táctico y digo, deben de entender en Pumas que él es uno que se viene a sumar, no es un equipo que tenga que jugar para él, porque no es un tipo que esté para hacer eso. No es ni la posición, no es ni la edad, la cuestión de altura le está cobrando una factura tremenda, pero sobre todo ya se nota cansado mentalmente también de tener que jalar con un costal de un equipo al que le atribuyeron la labor o el mote de que venía a llevar el equipo al campeonato y traía un costal muy pesado encima. Y la carrilla, eh. Digo, pobre Dani, le va como en feria. Hay quienes se les pasa la mano y creo que eso no se vale también. Merece un cierto respeto por la investidura que tiene, ¿no? Digo. Tiene una trayectoria, una trayectoria, perdón, de más de 40 títulos, yo creo que. Sí, 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 sí. ¿Qué más le podemos exigir? Yo creo que ese es el problema. Ese es el problema. Que por eso que trae, ¿sí? No sé, ahorita se viene a la mente, vi un comercial de una película de Tyson o de, no sé de quién, de los boxeadores y pues fue supercampeón en miles de cosas, pero ponlo a pelear ahorita, pues lo van a poner una buena friega, ¿no? Que fue supercampeón y fue lo que tú quieras, sí, pero ya no está y mucho menos para echarse un equipo a cuestas. Sino que deben de entender que está para que le aprendan, para ser equipo, para que las experiencias se compartan y para disfrutar lo que seguramente será el cierre de una fenomenal carrera pasando el Mundial de Qatar 2022. Compañero, ¿le parece? Vamos a una pausa comercial ya de cabina, ya nos señalaron que ha llegado el momento de los comerciales. Regresando, me gustaría que analizáramos los juegos de los dos equipos que íbamos a hablar en esta semana y luego un poquito más, a ver a qué nos da el programa. Vamos al corte comercial en Visión Deportiva. ¡Gran bailazo de fiestas patrias! Presentación estelar de Banda Fresa. Próximo 17 de septiembre en Cantaritos Tepa. Restaurante La Laja invita. Adquiere tus boletos en TV Cable Tepa y Cantaritos Tepa. Cupo limitado. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono. 378-782-3736 En Mundillantas Paredes buscamos siempre ofrecer la mejor solución para tu vehículo, brindando el mejor costo-beneficio y la mayor eficiencia en los procesos. Respaldados por lubricantes Total Energies que mantienen tu motor joven por más tiempo. En Mundillantas Paredes ponemos a rodarte un montón. Amigos, qué gusto saludarlos y seguimos en Visión Deportiva. Gracias por, como cada semana, permitirnos este espacio. No digo, lo disfrutamos en demasía. Aquí externamos nuestra opinión. No porque no podamos externarla en otro lugar, pero creo que este es un espacio muy propicio para hacerlo. Tratamos de ser lo más profesionales posibles. Analizamos lo que vamos a decir. En determinado momento a veces sí nos apasionamos un poco, porque es un deporte que nos llama a lograr eso. Pero tratamos de hacerlo de una manera preparada. No porque querramos o tengamos que hablar en un equipo. Hay que preparar más o menos los diálogos. Y hablando de preparar, compañero, dos partidos con realidades tan iguales de dos equipos enrachados, pero con situaciones tan diferentes en el terreno de juego, uno de ellos es Chivas Pumas, que a mí me gustaría analizar detenidamente, compañero, porque a mí me da la impresión de que el primer tiempo fue uno de 180 grados diferente al de la segunda mitad. Porque en el primer tiempo vimos un Pumas plantado, parado, intentando, logrando un gol, manejando hasta cierto punto las acciones. Porque en la recta final del primer tiempo, si lo recuerda, hasta daba la impresión de que ellos tenían el control de cómo querían que se jugara. Cuando viene la segunda mitad, daré la impresión que el equipo del Pedregal salió desubicado. Chivas aprovechó, y entiendo que Chivas logró dos cosas que fueron... Primero, siempre hemos dicho que el gol es el táctico, y en efecto logró los goles para darle la vuelta al marcador, que fue algo importantísimo. Pero segundo, en determinado momento logró, con posesión de la pelota, desesperar a Pumas. Y es que Pumas, cuando se vio... Vio en Chivas a un equipo que le tocaba, le tocaba, le tocaba, le tocaba, daba la impresión de que ya no les alcanzaba para el pressing. Y es lo que comentábamos en el segmento anterior, que como que el gas es el que les cuesta trabajo para la segunda mitad. Coincido totalmente con lo que acabas de comentar. Pero es... Si el gas no me está alcanzando, si técnicamente algunos jugadores no están bien dotados, si tácticamente ya me están superando, pues tengo que replantear. Y tengo que mover al que sea. Si empecé con línea de cinco y ya me están apedreando el rancho y tengo que meter línea de seis, pues línea de seis, lo que sea necesario. Ahí es donde creo yo que Linnini le cuesta trabajo. Ya no puede... Digo, es mi perspectiva, mi personal. Ya no puede modificar su cuadro de los once jugadores, sino únicamente de diez jugadores. Entonces, al no mover a uno, a Dani Alves, ya se le complica un poquito las demás cosas. No porque sea malo Dani, sino porque a lo mejor el aire, a lo mejor la situación, las circunstancias. Pues hizo ver... Digo, su posición hizo que se viera muy bien las chivas, aunado a que las chivas andan bien. ¿Sí? Y que además hay que entenderlo, ¿no? Cuando una pieza no la puedes mover, el planteamiento te cambia totalmente. A lo mejor a Dani Alves lo pueden atrasar o adelantar sobre su mismo carril. Creo que es quizá lo que podrías hacer. Pero de ahí más, ya no. Pues es un tipo que ya sabes dónde juega y a lo que juega, ¿no? Sí. Y los cambios los tendrás que hacer en otra zona. Y si de repente, más que limitarte, termina por... por no permitirte pensar en más. Sí. Porque a lo mejor si es un jugador que puede tener regreso, pero ya no está regresando a cumplir labores defensivas, pero sin embargo, no puedes descansarlo porque sientes ese compromiso, pues también te termina por superar esa parte. Pero sin embargo, insisto, Chivas aprovechó lo que tenía que aprovechar. Claro. Bien ganado el partido. Claro, claro. Gil lo vi bien porque evitó que incluso la goleada fuera mayor. Sí. Una acción desafortunada donde detiene un disparo y el balón le hace un extraño y entra a la oportunidad. Bueno, son las cosas del fútbol, ¿no? Pero yo creo que Gil demostrando que tiene argumentos para quedarse con la titularidad, sin lugar a dudas, si así lo decidiera el técnico. Y sobre todo hablando que, pues, también no puedo... ni modo que se vayan a meter los goles, también no puedo hacer más. Imposible, ¿no? Si con esas facilidades que dan sus compañeros, pues le van a pedrear el rancho cada vez que puedan. Digo, entonces, pues, lamentablemente, pues, Gil, pues, es el que está en ese lugar donde cuentan los goles y, pues, para mal, pues, sin la ayuda, él solo no va a poder, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Por otro lado, las Águilas de la América demostrando que en su momento hicieron correctivos importantes en la plantilla. Yo creo que ahí estuvo la clave, ¿no? Entendieron que habían jugadores que ya tenían que abandonar el nido. Claro, claro. Porque venían de otra filosofía que no encuadraba con la filosofía del Tano. Y creo que ahí está la clave para que el grupo se sumara, se uniera. Y a mí me da la impresión, compañero, no sé si usted coincida conmigo, qué resultados que obtiene América más por ser grupo, por ser equipo, que por otra cosa. A veces no entiendes cómo el equipo está a lo mejor tan tan distraído en el terreno de juego, pero se le dan las cosas porque lo que tú no haces lo hago yo y lo que no hago yo lo hace él y el equipo está sumamente consolidado. Equipo, esa es la palabra. Sí, mi tarea, lo que habíamos quedado, mi... ¿Nos alcanza el tiempo? Vamos a preguntar los controles. No fue Marin, ¿eh? No fue Marin el de la seña. No le quiero cortar. No, 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 claro. Una, Roger Martínez no se va. Yo creo que por ser intermitente podría salir en determinado momento de la América, ¿sí? No me pesaría si se fuera. Ahí si no hay oferta, no se va. O sea, tiene que ser una oferta importante porque fue un jugador que les costó. Se supone que sí la había, pero platicando con... ¡Ay! Santiago, Santiago Baños, sí, él dijo que no, que él está pensado para que se quede en el equipo. ¿Es ese cafecito de los sábados, ese de acá, del del country? No, 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 no más los sábados. Cualquier día nos reunimos y nos sentamos ahí a ver las cosas, ¿no? Creo que ahí es una pequeña equis. Otro de los detalles que veo inconvenientes es la Jun. La Jun creo que lo quieren mantener en el primer equipo, ya sea de entrar de cambio o iniciando y creo que ya no está, ¿sí? Se me viene a la mente de Dani Alves que ya no está ni para partidos completos y la eficiencia contra los errores que comete, creo yo que es más las malas que las buenas. Ha hecho buenas porque tiene asistencias. Por otro lado, Emilio Lara, el carrilero y pues la novedad de la América, por favor, no lo inflen, denle chance de que sea un jugador más, no lo hagan ya en Europa cuando apenas está ganando la titularidad en el América. Por favor, denle chance de crecer. De la América, ¿qué les puedo decir? Bueno, pues segundo lugar, con un partido menos, en goles a favor tiene más que Monterrey, en goles en contra tiene uno menos que Monterrey, está del líder, goleador Henry Martin y en Fair Play no hay ninguna roja para la América y únicamente tiene 19 amarillas. Humilde y sencillito la América. Excelente, compañero, vamos al corte comercial y seguimos con ese con ese duelo de la América, el último, interesantísimo, la verdad, en lo táctico. Claro. Vamos al corte comercial, regresamos. TV Cable Tepa crece y crece junto contigo. Ahora los servicios de Fastnet 25 crecen a 30 megas, los servicios de Fastnet 30 crecen a 50 megas, los servicios de Fastnet 40 crecen a 50 megas y los servicios de Fastnet 50 crecen a 50 megas. crecen a 120 megas, más megas al mismo precio, el mejor servicio y la mejor atención. TV Cable Tepa se consolida hoy como la empresa líder en telecomunicaciones de la región de Los Altos, Jalisco. Gracias a todos nuestros clientes, tú eres orgullo alteño. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su compañía. CNT crece. Ahora ya puedes escucharnos en Spotify, escúchanos a diario y mantente informado. Búscanos como CNT Podcast y elige el podcast que deseas escuchar, escúchanos donde tú prefieras. Recuerda, ya estamos en Spotify, CNT, más grande que nunca. Que nunca. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación, además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Seguimos en Visión Deportiva, seguimos hablando de los duelos más interesantes de la jornada, ya lo decíamos, Chivas con su tercer triunfo al hilo, bien, ni qué decir. Y en el caso de la América, yo creo que el haberse ido con el marcador en contra fue como el aliciente para que el equipo redoblara esfuerzos. Era lo que yo le decía, compañero, al principio he dado la impresión de una América un poco tratando de manejar los tiempos. Entiendo que cambiar de los 3 mil metros de altura a jugar en Mazatlán fue una diferencia garrafal. ¿El clima? El clima también. Quisiera entender que comenzaron a dosificar los tiempos, pero rápidamente se dieron cuenta de que al menos lo que les planteaba Gabriel Caballero no era para eso. Tenían que empezar a hacer mucho pressing y a tratar de contragolpear rápido lo lograron y el marcador ahí está. Sí. Primero, yo creo que se les quitó una presión el no llevar gol en contra. Eso, para bien o para mal, ya no está en la cabeza de los jugadores de que no me metan gol porque vamos invictos en tantos partidos. Bueno, a ver, ya nos metieron un gol, no pasa nada, aunque haya sido autogol, ya esa presión se libera. ¿Sí? Ok. La segunda fue, a ver, pues me están jugando muy bien, traía muchas ganas, se veía bien Mazatlán, se veía inclusive mejor que la América en determinado momento, a pesar de que la América estaba tratando de hacer su juego, no lo logró. el gol, pues fue un buen acicate para que despertaran los jugadores y empezar a hacer lo que ellos saben hacer, jugar como equipo. ¿Sí? Si ya perdí el balón aquí, pues ya viene uno atrás de mí que va a tratar de recuperar el balón y si el que lo perdió, pues ya está ahí atrás otra vez, por si se le pasa a mi compañero, ahí voy yo. O sea, esa creo que es la gran ventaja que tiene la América, están conectados, están enchufados, están muy bien organizados, ¿sí? La palabra equipo lo dice y eso es lo que creo yo la mayor fortaleza que tiene la América. Aunado a que caen los goles, bueno, pues imagínense, ¿no? Cosa que a otros equipos pues no se le dan, postes o penales fallados o pues jugadas que es más fácil meterla que fallarla, el estado anímico, o sea, la suma de muchas cosas se le están dando a la América de ahorita. Yo no sé si es muy pronto para pensar en el campeonato, no sé si esto estuviera en tres, cuatro jornadas más, me ilusionaría más que en este momento. Pero yo creo, compañero, que en determinada situación sí te ilusiona, porque cuando tú ves un equipo que mete goles y mete goles y mete, pues acá metió cuatro, ¿no? Tres en Mazatlán. Sí, pero ¿y el autogol? Bueno, bueno. Meteo cuatro. Sí, sí, sí. Entonces, no nos crees, compañero. Sí te ilusiona, sí llega el momento en que te ilusiona lo que está consiguiendo el equipo indudablemente. Pero a ver, compañero, perdón que lo interrumpa, es que la América debe estar acostumbrado a eso. Ah, bueno, hay algo que te exige que es tu hegemonía, ¿no? Ok. Y es lo que hablábamos del Guadalajara, ¿no? A veces como que los jugadores no están entendiendo lo que la vestidura, la importancia que representan, o sea, no están en un equipo de una liga municipal o de una liga de barrios o de una liga de una región, o no están. Estamos hablando de los máximos equipos a nivel nacional, de lo que representas, de lo que defiendes. Entonces, eso es a lo mejor lo que no les ha caído el 20 en su momento, de todo ese peso que representa vestir una camiseta. De hecho, incluso, compañero, en la semana se especuló que incluso iban a comenzar algunos castigos, algunas sanciones internas en Guadalajara y rápidamente vienen tres triunfos a Lilo. Bueno, el pensar en castigos quiere decir que algo andaba muy mal dentro del plantel y es de todos sabidos, tantos videos que hay de pachangas, fiestas y demás. ¿En redes sociales parece sentido? Híjole, híjole, ahí es donde creo yo que es un pésimo ejemplo, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Porque, ah, mi ídolo va y se pone hasta atrás y juega bien el fin de semana, pues es un mal ejemplo para los chavos de cualquier equipo, no me refiero a Chivas, de cualquier equipo que no sea una persona cuando menos que no se exhiba, si se pone a pistear, si se pone a bailar, si se pone a cantar, lo que haga, si no lo hace públicamente y rinde, pues va bien, pero pues si se va de fiesta y todavía el fin de semana no rinde, pues imagínese, y más en este, en este torneo que las dobles jornadas están a la orden del día porque pues viene el mundial, entonces eso va a limitar a que la exigencia físicamente va a estar a la orden del día. Ahorita que habla del mundial, compañero, mañana ya empieza, no, perdón, dentro de un ratito, dentro de un ratito la selección nacional se mide ante Paraguay, que yo creo que va a ser un duelo, ¿la qué, perdón? Bueno, el representativo de Paraguay. ¿Y de México? Lo que pudo agarrar de la liga para completar un equipo que se ponga la camisa a la selección. Entonces no a la selección. El representativo de México contra el representativo de Paraguay para cumplir con los amistosos comerciales de los Estados Unidos. Sí. Digo, digo, qué pena, ¿no? Digo, y por jugadores que llaman, que los empiezan a... Inflar. Inflar, sobrevalorar y todo eso. Ese siempre ha sido mi molestia. No porque llamen a jugadores, sino porque primero, primero se lo tienen que ganar. Porque hay muchos jugadores que se han ganado a estar en la selección y nunca los han volteado a ver. Digo, qué pena decirlo de Milo Lara que es americanista y... No sé los intereses que haya. Todavía no es un momento. Pues no, claro que no. Ni cuando. Lo que es una realidad es que en este partido México tiene más que perder que que ganar. Obviamente, no es una fecha FIFA, no tienes... No puedes contar con jugadores europeos. A lo mejor sí puedes presentar una base de lo que en el mercado nacional vas a elegir para que sea parte de la selección nacional contra el mundial, pero con el riesgo de enfrentarte contra un equipo paraguayo, que lo menos que tienen es fútbol, tienen más garra y entrega y corazón y que a ver si no te traes un jugador lesionado que pueda estar en la lista de los que han estado pensando para acatar. Y sobre todo, venirte lesionado en la recta final de tu torneo no te da para recuperarte para el mundial. Eso será lo peor del caso. Pero a ver, ¿que no tiene nada que ganar México? Claro que sí. Dólares. Bueno, sí, el negocio también cuenta. A ver, es que desgraciadamente se repite la lamentable historia del fútbol mexicano. Voy a anteponer lo económico contra la integridad de los jugadores física y más con equipos que son duros para jugar. No quiero decir que sean cochinos, pero son muy duros. ¿Sí? Y eso, pues el riesgo lo pone muy latente. De por sí los que ya están lesionados, de por sí los que ya de alguna manera sufrieron baja o que, pues no sé, podrían causar baja por algún detalle de ese tipo. Yo creo que aparte de los dólares no le veo nada bueno a ese partido. Tío, dinero es dinero. Por cierto, un saludo a nuestro amigo y compañero Diego Falcón que le va a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Un tipo que suda la camiseta, se la pone, casi se la lleva los domingos para ir a la plaza. Eso es ejemplo de afición. Bueno, qué bueno, felicidades que haya un jugador, un seguidor de la UDG, otra institución representativa. Y ahí le va otra. Basilo Gutiérrez, nuestro compañero. Sí. ¿A cuál equipo cree que le va? ¿A la América? No. Bueno, él me lo dice a mí de cuates. Compañero en controles, ¿usted sabe? No. Tampoco. O sea, nuestro compañero habló de Atlas y Cruz 1. El señor Basilo Gutiérrez le va a los mineros de Zacatecas. Orgullo Zacatecano. ¿Qué tal? Nuestro compañero originario de Moyagua, Zacatecas. Ok. ¿Pero ese es en qué categoría? Bueno, ese es en la Liga de Expansión. Ok. Hay que preguntarle a cuál le va de primera. A la América. Chilo, conocedor de fútbol, todo un erudito en la materia. O una institución. Sí, claro, claro, mi respeto y cariño. Yo por ahí, por una circunstancia, tuve que suplirlo algunos días y no, no, esto es cosa grande. Sí, sí, sí. El asunto es cosa grande. Claro, claro. Son de esos parches difíciles de rellenar. No, 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 imposibles de rellenar. Imposibles de rellenar. Es como cuando nuestro compañero Emilio Gallego, ¿sí se acuerda de él cuando antes daba los deportes aquí en un noticiero? Luego llegó otro, otro chaval en ese momento. ¿Hace cuántos años? Digo, por lo de chaval. 17 años de eso y todavía no rellena el hueco. No, no, nada de eso. Le echa poquito enjar y no más no. Se le hace la lucha. No, no, nada de eso. Compañero, ¿se nos acabó el programa? Un gusto, un gusto. Gracias por seguirnos y pues ahora sí que su equipo al que usted le va, así como Checo Pérez, triunfe. Ojalá. Eso fue Visión Deportiva. Hasta pronto.